y realmente un gusto presentar a la doctora Rosa Quispe, que además ha hecho un estudio vinculado al tema educativo, ciclo acercándonos a la publicación y en este caso tenemos adaptación y validación de un instrumento para medir la alfabetización informacional en docentes de institutos tecnológicos públicos de educación superior. La investigación que se presentará busca adaptar y validar un instrumento para medir la alfabetización informacional para docentes de institutos tecnológicos de educación superior públicos de la ciudad de Lima. El estudio es decretivo, transversal, observacional e instrumental. La profesora Rosa Quispe es doctora en ciencias de la educación por la Universidad Marcelino Champañá, maestra en investigación y docencia universitaria por la Universidad Nacional del Callao, licenciada en matemáticas, licenciada en educación con especialidad en matemática y física, diplomado en neuroeducación, gestión de competencias y estadística aplicada a la investigación. Ha sido jefa de la unidad de estadística e informática de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es docente de la Universidad de Lima en el área de métodos matemáticos y gestión de negocios. Ya se está grabando la presentación. Rosita, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesores. Y bueno, en esta oportunidad voy a presentar el trabajo desarrollado para cumplir pues con el proyecto que se desarrolló en el IDIC, en el Instituto de Investigación de la Universidad de Lima. En esta oportunidad también la el objetivo de este de la presentación de este artículo que ha sido publicado en una revista es pues presentar sobre todo una alternativa más y que se puede explorar en el campo de la educación, no solo en el campo de la educación, sino en diferentes ámbitos que se refieren a variables que son de índole cualitativas que miden de alguna manera u otra en la parte social de nuestro país. entonces nosotros teníamos pues una deficiencia en los docentes, en el caso de la parte de la mayoría de ellos no se sabía el nivel de alfabetización informacional, puesto que se maneja mucha información, pero no hay una forma de medirla o evaluarla y sobre todo en el caso de los docentes de institutos de educación superior y también de la universidad. Ahora, la mayoría relaciona la palabra alfabetización informacional con los señores que se desempeñan en la parte de la bibliotecología, ¿no? Porque lo que significa alfabetización informacional es gestión de información. Entonces, podríamos definir la palabra alfabetización informacional como el saber identificar, el saber buscar, el saber evaluar, usar y aplicar de manera adecuada la información, lo que está alineado pues a las competencias investigativas de los docentes de educación superior. Sin embargo, era importante también conocer sobre todo cómo era también esa habilidad desarrollada por los docentes de instituciones públicas y por qué se trabajó en realidad con los institutos tecnológicos porque por medio del Ministerio de Educación se hicieron las gestiones para que ellos den carta libre para poder entrar a los diferentes institutos superiores de Lima. Entonces, por eso es que se trabajó con esta muestra. En realidad, el objetivo era trabajar con los docentes de educación superior de las universidades, pero no era tan manejable y por eso primero al menos se tiene la información para estos institutos. Entonces, se pidieron todos los permisos correspondientes que, por cierto, para alguien que quiera hacer ese tipo de investigación, pues es la parte burocrática demoró casi un año para los permisos y finalmente se logró. ¿Y para qué se hizo este estudio? Para adaptar y tener un instrumento, porque el instrumento solamente han sido trabajado para docentes de educación básica o para personas de bibliotecología o bibliotecólogos, pero no había, acá en Perú no había un instrumento que permita medir docentes, ya sea de universidades o ya sea de institutos de educación superior. Entonces, lo que se hizo fue, y sobre todo el mensaje que quiero dejar acá es el trabajo interdisciplinario, porque si bien es cierto, teníamos la base del concepto de alfabetización informacional, que queremos medirlo, pero sabemos toda la teoría, pero sin embargo necesitábamos un soporte estadístico, que si bien es cierto, y he trabajado en algunas adaptaciones de instrumentos, pero quería hacerlo con una persona especializada y por eso es que se recurrió a un estadístico de la Universidad Federal, para que él, como que dé la validación de la metódica, porque acá en Perú se suelen hacer adaptaciones culturales, pero son muy, de repente no tienen un soporte fuerte que les permita pues de repente publicar el artículo o dar un uso posterior a este instrumento. Entonces, por eso es que con este doctor en estadística, lo que se hizo pues es darle un mayor soporte y finalmente también dar una metodología para las próximas investigaciones que quieran adaptar y validar un instrumento. Eso fue entonces la forma del trabajo. Finalmente, pues, bueno, una de las partes de la problemática era que acá no había instrumentos y otra de las partes pues era la motivación que teníamos que sí había de repente para educación básica, pero no había un instrumento formal. La idea es que este instrumento lo utilicen cada vez que quieran medir el nivel de alfabetización informacional que tengan los docentes de institutos de educación superior y también para docentes universitarios, ya que mucho ahorita está en, podríamos decir, en boga el hecho de las competencias investigativas, que hay investigaciones que están relacionadas con el nivel de alfabetización informacional. Bueno, acá está pues finalmente se trabajó con una muestra, había 508 docentes activos, esto fue sacado del padrón del Ministerio de Educación, que fue el que nos ha facilitado la información. Primero se hizo una prueba piloto para ver pues cómo estaba, cómo se iba a poder aplicar el instrumento, justo esa prueba piloto se hizo de manera presencial, pero de ahí ya nos cogió pues el COVID, la pandemia y finalmente lo demás se tuvo que aplicar de manera presencial, de manera virtual. Entonces se trabajó con 500, la población era 508 docentes, lo bueno es que como teníamos el permiso del Ministerio de Educación se pudo hacer un muestreo aleatorio, lo que no, lo que todos los, la mayoría de instrumentos no lo puede hacer, lo hace un muestreo no probabilístico, nosotros sí logramos hacer un muestreo probabilístico y finalmente pues trabajamos con 108 docentes. De los 508 se hizo en particular, se halló el tamaño de muestra de manera formal, no por conveniencia, acá también, y bueno y finalmente por eso usamos en la fórmula un error de 8.5%, un error muestral y un nivel de confianza es el 95% y por eso es que nos salieron 108 docentes que fueron seleccionados, como había mencionado, de manera aleatoria. Entre comillas podríamos decir que un aporte también de ese trabajo es que se ha hecho con una probabilidad, ha sido un trabajo con una probabilidad en este caso aleatoria, sin embargo los otros trabajos que se suelen hacer es de manera no probabilística. Ya como se había mencionado, el estudio es descriptivo, transversal, comparativo y instrumental, porque casualmente lo que se tenía que validar es el instrumento realizado, porque el instrumento fue realizado por Toledo y Maldonado en el 2015, que ese instrumento que fue realizado en Colombia que pueda ser replicado acá en Perú. Bueno, ¿cuál fue la metódica? Fue como se trabaja siempre, la mayoría conoce la validez por juez de expertos, se hizo la validez de contenido por juez de expertos, pero acá en Perú se usa mucho la BDA y que se trabajaron con siete expertos, pero esa BDA y que no está mal, sin embargo le dimos un mayor soporte acá para trabajar pues con la parte de la correlación que existen entre los ITEMS. Entonces, eso también es otro aporte, este trabajo, y bueno, finalmente ahí podemos también ver la variabilidad de las respuestas de los siete jueces. Los siete jueces fueron especialistas en bibliotecología porque justo ellos están alineados a esa rama que ellos conocen el concepto de alfabetización informacional, lo que muchos docentes no lo conocen, en este caso ellos fueron, la mayoría ellos y psicólogos, fueron los jueces de expertos. Finalmente, pues, logra demostrar de que había interrelación entre las respuestas, eso le daba un soporte de que finalmente los ITEMS eran adecuados. Entonces estaban totalmente de acuerdo a la mayoría en los ITEMS, eso representa la validez de contenido, que es la metódica que se utilizó. Y luego ver también, pues, con respecto a los ITEMS, todos tenían un alto coeficiente del alfa de Cronbach, ¿no? Y los únicos que tuvieron problemas en la interrelación entre los ITEMS fueron el ITEMS 33 y el ITEMS 57. Pero como el general, el global, salía bastante alto, eso podría, de alguna manera, decir que el instrumento podría ser utilizado de todas maneras. Se hizo, como siempre también, el análisis de la prueba de KMO y se vio que era significativo, se tuvo un buen valor que indicaba que sí se podía aplicar el análisis factorial ortogonal, que fue con lo que se trabajó. Y de esa manera se demostraron que los factores coincidían con el instrumento original. Finalmente, pues, se logra notar de que el instrumento puede ser reaplicable por los institutos, por los docentes de los institutos de educación superior pública. Y, bueno, y nos gustaría, pues, también poder hacerlo para el caso de los docentes de educación superior, pero ahí hay una limitación que, ¿no?, es llegar a los docentes para poder aplicar. Y eso era el aporte, profesor. Muchas gracias. Wow. No. Un segundito, Rosita, va a prenderla. Sí. A ver, muchísimas gracias por tu colaboración. No sé si existe alguna consulta, algún comentario. No, felicitaciones, Rosa. Siempre tan metódica en el desarrollo y en la explicación. Me dices que con el trabajo has evaluado, digamos, el nivel de alfabetización. Los años del estudio, no recuerdo bien, parece que tuve problemas en la conexión. Y qué posibilidades tienes de ampliar, de escalar un poco en ese trabajo a un ámbito mayor o un siguiente paso, un siguiente nivel. Sí. En realidad, ese instrumento, gracias a los resultados, podría ser replicado en cualquier instituto de educación superior, porque para la educación superior pública. Fue realizado en el año 2020. Y lo he reaplicado. He hecho una adaptación cultural también para instituciones de educación superior privada. Pero ahí sí tuve que hacer un muestreo no probabilístico. Trabajé con la corporación de CICE. Y finalmente se pudo también llegar a la conclusión de que podría ser replicado. Lo ideal sería tener un instrumento, ya sea ese adaptado, generar un instrumento que pueda medir la alfabetización informacional en docentes de universidades. Porque, sobre todo, ya que la investigación está relacionada con esta habilidad, entonces podría ayudar a mejorar, a generar capacitaciones de alfabetización informacional para, de alguna manera, demostrar que hay una correlación con la alfabetización informacional en la investigación. Ya que la investigación es un requerimiento, sobre todo en las universidades, para poder acreditarse o para una serie de cosas que son requisitos para una educación de calidad. Entonces, eso sería el ideal, pero tenemos la limitante pues de poder llegar a los docentes. No sé verdaderamente cuál sería la gestión a realizar. Claro, y más aún en el nuevo contexto, ¿no es cierto? En donde todos, me refiero a la educación virtual, la educación a distancia, en donde todos hemos tenido que desarrollar habilidades por ensayo y error, ¿no? Y, claro, y algunas prácticas se nos han quedado como válidas, pero, ¿no? De repente, para algunos docentes ha sido un poco más difícil que para otros, ¿no? Sí, claro, por un lado la investigación, como tú dices, pero, por otro lado, la capacidad docente que ahora requiere una nueva competencia, ¿no? Que son las comunicaciones virtuales, ¿no? Que eso, fíjense, fíjense que no era pues considerado como algo importante hace dos años, pero ahora probablemente sí, ¿no? Sí, sí, profesor. Gracias, Yuri, por los comentarios y la consulta. Nuevamente, gracias, Rosita. A mí solo me queda agradecerle a todos los que han participado, no solamente hoy, sino a lo largo de todo este año, en el siglo, acercándonos a la publicación. El próximo año vamos a continuar con el siglo, vamos a perfeccionar la logística y vamos a tratar de incentivar cada vez más a profesores y alumnos en este maravilloso mundo de la investigación, que, dicho de otra forma, es el mundo de la generación de conocimiento, y sin generación de conocimiento, el hombre no va a seguir progresando. Gracias nuevamente, Yuri, gracias, Rosita, y a todos los que nos han apoyado, Sebastián, Rocío, José Antonio. Nos vemos, buen fin de semana, y tu grabación va a estar disponible para todos, Rosita. Gracias. Muchas gracias, Rosita, Pedro, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.